Raúl Flores, él es diputado por el Partido de la Revolución Democrática en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal también y queremos preguntarle su punto de vista al respecto. Señor diputado, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Eduardo, a tus órdenes, muy buena tarde. Esta propuesta de la diputada Leida a la vez con respecto a bajar el precio del boleto del transporte colectivo Metro, ¿qué opinión te merece? Eduardo, primero que nada, es un gusto como siempre estar aquí en Punto Crítico. Yo te diría que la propuesta es, así como fue el gasolinazo en enero para quienes tienen un transporte o quienes usan transporte a gasolina, pues así sería esto, el morenazo en el caso de que se bajara la tarifa en el transporte colectivo Metro. Te voy a explicar por qué. Porque nadie puede demostrar, he visto la red, los ataques, nadie puede demostrar que el Metro tiene hoy un tema superhabitario. Por el contrario, el Metro tiene, y qué bueno que la ciudad asuma ese compromiso, tiene un subsidio muy importante, pero además ya cuesta tres pesos para madres ulteras, ya cuesta tres pesos también para estudiantes que lo soliciten. Hay reglas para solicitarlo, ya en mi Twitter puse ahí el cómo se contacta al DIF para hacer este trámite, además de solteras de estudiantes. Pero además, los adultos mayores viajan gratis, las personas con discapacidad viajan gratis. De esto, el quinta por ciento de los, de quienes viajan por el transporte colectivo, pues son beneficiarios de esta situación. Eduardo, con tu respeto, tú y yo podemos utilizar el Metro, y me parece a mí hasta injusto que nosotros tenemos que pagar cinco pesos, y por qué no, podría haber una tarifa hasta de amigos del Metro que fuera hacia arriba con un poco más de costo para quienes quieran pagar un poco más por la entrada al Metro y contribuir con el Metro. Pero si quieren bajar a tres pesos, esto pues le estaríamos quitando la posibilidad a los adultos mayores, a la gente con discapacidad, a los que hoy, afortunadamente, y con muchos esfuerzos de la ciudad, pueden pagar menos los tres pesos o tener este beneficio de la gratidad. En la actualidad, simplemente en las horas hombre perdidas de traslados en la Ciudad de México, se reportan en estadísticas 3.3 millones de horas hombre de pérdida. Imagínate todo esto traducido en pesos y centavos, hablamos de más de 10 mil millones de pesos. 25% de los ingresos de la mayoría de la población se le va en el pago del transporte público. El día de ayer, en la Asamblea Legislativa, y Héctor Serrano el día de hoy en conferencia, dio la información del incremento a las tarifas del transporte público. ¿Qué opinión te merece como presidente del Partido de la Revolución Democrática aquí en el Distrito Federal? Lo primero es decirte que como partido, nosotros insistimos y defendimos que no subiera, porque hay que ser muy claros en este dato, no va a subir ni el metro, no va a subir ni el metrobús, no van a subir los trolebuces y no van a subir los autobuses del sistema M1, que antes se llamaba RTP. Eso sigue en los mismos precios. Entonces, ¿quiénes son los que sí están subiendo, diputado Raúl? Fundamentalmente, los microbuses y taxis, es lo que está subiendo. Y en el caso de los microbuses, sobre todo, suben porque es un transporte muy atrasado, es, bueno, no necesito decirlo, el autobús lo sabe, tú lo sabes, que es el transporte más eficiente que tenemos. En la ciudad no pueden ajustar sus costos porque es un concepto que no representa ninguna calidad, ni en sus insumos, ni en su forma de transportación, ni ambiental, ni nada. Y esto, lo que nos dice claramente es que tenemos que acelerar y tenemos que acelerar al gobierno de Néstor Manzara en acelerar la reconversión del transporte público. Ya debe de terminar esta época, esta mala herencia de los microbuses, y debe haber ya camiones cómodos, confortables, sustentables, como los que hoy circulan en el sistema M1. Pero eso ya, transporte concesionado, pues ya tiene que entender que no puede seguir en esa dinámica. Y te digo, suben más bien por esta ineficiencia, no puede ajustar en ninguno de sus costos porque son vehículos que consumen mucha gasolina, que contaminan muy fuertemente y van siempre en estos arrancones que vemos y que nos toca ver a todos y padecer, que involucran el esquema hombre-camión, que andan siempre esperando ese pasaje en lugar de tener un incinario. Tú, como presidente de la Comisión Especial de Fomento a la Inversión e Infraestructura en la Asamblea Legislativa del Sito Federal, estás bien empapado y conoces este tema. Y yo preguntaría, ¿cómo incentivar a los inversionistas para que compren esos vehículos que nos comentas, que nos dices, con tecnología nueva, que sean cómodos, que sean seguros, que capaciten a sus operarios cuando la tarifa es muy baja? Y por el otro lado, ¿cómo conciliarlo con la situación económica de más del 80% de los habitantes de esta Ciudad de México que apenas les alcanza para paliar los gastos, no? Así es, de verdad. Y mira, la fórmula no es mágica, pero sí está la mágica. Primero, decirte que hay créditos que el gobierno de la ciudad y apalancamientos que el gobierno de la ciudad ha conseguido con el Banco Mundial, con la pinza, que permiten esquemas de crédito. Pero más importante aún, el componente del precio del alza de la gasolina, el gasolinazo, el producto de esta política nefasta, del dependimiento de la reforma energética, que ha sido verdaderamente terrible, una parte de esto que pagamos de sobreprecio por la gasolina es por los impuestos, porque es importante, pero una parte también de este componente es porque están calculando, están poniendo en el precio el incentivo para nuevas gasolineras. Entonces, imagínate, no solo vienen los gasolineros de fuera, vienen también todavía con el tema de un recurso que se quiere utilizar para que se pongan por todos lados. En una ciudad, por cierto, que ya está, su demanda de gasolina está plenamente satisfecha. Ese sobreprecio que era para gasolina, que a mí me parece terrible, que además contraviene totalmente cualquier recomendación a favor de la movilidad, que haya más gasolineras, porque de lo que se trata de la gente, de ese auto, de ahí, en lugar de dárselo los gasolineros, de dárselo los que de por sí ya tienen dinero para no variar en este país, ya no va a falta que te lo den a darte para la fianza, ¿verdad? Pues ya lo que tendríamos que hacer es que ese dinero mejor se fuera para el transporte público, como por cierto lo marca el Plan Nacional de Desarrollo, que ahí se les ha olvidado totalmente cumplir con los objetivos de ese plan, como miles de cosas en este país, porque hay un fondo para el transporte en las ciudades que está plenamente abandonado y que de ahí podría pagarse el tema de más recursos para la ciudad, para el transporte. Por cierto, en el 2016, en el 2015, Juárez del Real, que hoy es diputado de Morena, y en el 2016, está a la ley de la vez que todavía era diputado, pero ambos eran diputados, a la ley de la diputada de Morena y del PRD, se quejaban de que el gobierno no le daba recursos al metro, y efectivamente no tenemos recursos como ciudad para el metro de la Ciudad de México, pero de ahí, sin duda, del gasolinazo podría salir. Bueno, pues vamos a darle seguimiento a esta situación, ojalá que no haya incrementos tan bruscos como para que lesionen al poder adquisitivo de quienes tienen tanta necesidad, y no genere los problemas como en el gasolinazo, que salieron a las calles a quemar y a hacer tanto desmán, que al final de cuentas los incrementos no fueron tan drásticos. Te agradezco mucho, licenciado Raúl Antonio Flores García, el que nos hayas tomado la llamada. Eduardo, a tus órdenes, muchas gracias, y atrás de ese incremento menor, que a nadie nos gusta, efectivamente hay una gestión muy importante del gobierno para que no haya abusos, nada más hay que ver lo que ha subido en el país, y sobre todo en el Estado de México, la gente que nos escucha sabe que no hay comparación entre lo que sepa el transporte en la ciudad y en otras partes. Te agradezco mucho, Eduardo. A ti, al contrario, es el diputado Raúl Antonio Flores García, presidente del PRD en el Distrito Federal. Ya tenemos en la línea al licenciado Jorge Gaviño Ambriz, el exdirector general del Sistema de Transporte Colectivo Metro en la Ciudad de México. Señor licenciado...